Recordamos que el día de hoy nuestro Señor es salvador a este mundo, a salvarnos y a las mujeres van a vivir. Sí, a ver, hermano, una cosa que se encuentra en San Mateo, en el capítulo 2, en el capítulo 1 y 2, dice, Cuando Jesús nos quiere perderse en ella, el día de las leyes de Dios, y bien se lo dice, en el capítulo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de sus hijos? ¿Qué haces? Porque su estrella es un bíblico en el oriente y le damos a donar a la gente. Y en el capítulo 2, nosotros nos vamos a ver también, nosotros nos vamos a ver este lugar también para donar a nuestro viejo hermano. Este, el capítulo 2, se llama, vení y adoré a la gente. Este, el capítulo 2, se llama, vení y adoré a la gente. Este, el capítulo 2, se llama, vení y adoré a la gente. Este, el capítulo 2, se llama, vení y adoré a la gente. La Iglesia de la Iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!